Hola, el día de hoy continuamos repasando algunos temas de matemáticas de quinto grado. Vamos a comenzar con el tema de las fracciones equivalentes. ¿Las recuerdas? Una fracción equivalente, mencionamos que es una fracción que aunque tiene diferente numerador y denominador, equivale exactamente a la misma cantidad. Recuerda que para obtener fracciones equivalentes, debes multiplicar o dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Vamos a ver un ejemplo. En esta fracción tenemos dos octavos. Vamos a comenzar realizando una multiplicación. Entonces tendríamos que escribir por y por al numerador y al denominador. ¿Por qué número te gustaría multiplicarla? Ok, vamos a elegir el número 2. Recuerda, el numerador y el denominador se deben multiplicar exactamente por el mismo número. En este caso es el 2. 2 por 2, así es, 4 y 8 por 2, 16. Y aquí tenemos nuestra primera fracción equivalente. 2 octavos es igual a 4 dieciséisavos. Vamos con otro número. Ahora, ¿qué te parece si multiplicamos por el número 3? Entonces, nuevamente, escribimos nuestra fracción inicial, que es 2 octavos. Multiplicaremos, así es, por el número 3. Y recuerda, debe ser el mismo número en el numerador que en el denominador. 2 por 3, así es, 6 y 8 por 3, 24. Entonces, diríamos que 2 octavos es igual a 6 veinticuatroavos. Vamos con otro ejemplo. Pero, ¿qué te parece si ahora, en vez de multiplicar, dividimos? Si te das cuenta, esto es posible porque ambos números son mayores que 1. En caso de que tu numerador sea 1, no podrás dividir, puesto que 1 entre 1 nos daría 1. Y 1 entre otro número nos daría un punto decimal, por lo cual no podemos generar una fracción equivalente. Tendremos que buscar un número que pueda dividir al número 2. En este caso, podría ser el mismo número 2. Solo que ahora, si te das cuenta, dividiremos. Y nuevamente, tanto el numerador como el denominador entre el mismo número. 2 entre 2 nos daría 1 y 8 entre 2 nos daría 4. Y entonces, tendríamos que 2 octavos es igual a 1 cuarto. ¿Te das cuenta? El proceso es muy sencillo. Únicamente, recuerda, multiplicamos numerador y denominador por el número que tú elijas. Y eso nos dará una fracción equivalente. Vamos con otro ejemplo. Veinte décimos. Podemos comenzar multiplicando, por ejemplo, por 2. Y tendríamos 20 por 2, que serían 40. 10 por 2, que sería el denominador, y tendríamos 20. Te das cuenta, 40 veintiavos, entonces, sería equivalente a 20 décimos. Pero ahora, ¿qué te parece si dividimos? 20 décimos. Colocamos nuestros signos. Y ahora podemos elegir un número que pueda dividirlos. En este caso, podríamos utilizar el 2. 20 entre 2. Así es, sería 10. Y 10 entre 2. Correcto, sería 5. Podríamos decir, entonces, que 10 quintos son igual a 20 décimos. Ahora, ¿podría dividir entre cualquier número? Así es. Podría dividir entre cualquier número, siempre y cuando, recuerda, el resultado sea un número entero. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 20 décimos. Y queremos usar el número 7. Como tiene que ser en ambos, lo hacemos así. 20 entre 7, así es. 20 entre 7 nos daría 2.85. Te das cuenta, entonces, como aquí nos está apareciendo un número decimal. Por lo tanto, con este número 7, no podríamos formar una fracción equivalente. Entonces, ¿cómo le hago para saber entre qué números sí puedo dividir? Ok, pues esto es bastante sencillo. Lo que tendríamos que hacer es buscar en nuestras tablas de multiplicar números que nos den el número que tenemos inicialmente. Por ejemplo, retomemos nuestro numerador y nuestro denominador. Y podemos buscar 20 entre... Intenta buscar en tus tablas de multiplicar en cuál de ellas encuentras el número 20 y también el número 10. Correcto. En la tabla del 4 y en la tabla del 5. Esto quiere decir que cualquiera de esos dos números podríamos usarlo para obtener una fracción equivalente. Vamos a intentarlo con el número 5. 20 entre 5 o lo que es... O lo mismo que decir, ¿qué número multiplicado por 5 nos da 20? Así es, 4. Y ahora, ¿qué número multiplicado por 5 nos da 10? Correcto. El número 2. Y si te das cuenta, aquí ya tendríamos otra fracción equivalente a 20 décimos. Ahora, intenta realizar los siguientes dos ejercicios por ti mismo. Pon pausa y posteriormente pon play para verificar tus resultados. Si te das cuenta, en el ejercicio de 3 sextos, yo utilicé el número 2, multipliqué por el número 3 y dividí entre el número 3. No necesariamente tú tienes que tener los mismos números. Simplemente verifica que hayas usado el mismo número tanto para multiplicar o dividir el denominador como el numerador. En el último ejercicio, utilicé nuevamente por 2, ahora multipliqué por 5 y ahora también multipliqué por 3. Recuerda que tú puedes usar el número que tú quieras. Simplemente la regla es el mismo número en el numerador y en el denominador. A continuación, te dejo otros ejercicios para que practiques. Recuerda, ponle pausa y regresamos para verificar. Ok, aquí te presento los números que yo utilicé. Quizá, nuevamente te lo reitero, son diferentes a los tuyos. Lo más importante es que notes cómo uso el mismo, tanto en numerador como en denominador. Y si te das cuenta, como te mencionaba, en las fracciones donde tenemos como en numerador 1, únicamente podremos utilizar multiplicación, ya que división nos daría como resultado la misma fracción. Y si te das cuenta, en el último ejercicio utilicé dos divisiones. Recuerda entonces que si mi numerador es mayor a 1, puedo utilizar tanto multiplicación como división. Si mi numerador únicamente es 1, solamente podré usar multiplicación. Por último, te dejo estos dos ejercicios para que ahora tú los realices. En un momento vuelvo y te muestro los resultados que yo obtuve. Ahora, como puedes ver, utilicé en el primer ejercicio solamente divisiones y en el segundo solamente multiplicaciones, ya que mi numerador es 1. Y aquí tengo también otro dato curioso para ti. Recuerda que cuando nuestro denominador resulta 1, estaríamos hablando de un número entero, ya que si dividimos 2 entre 1, nos dará como resultado 2. Por lo tanto, aquí serían 2 enteros. Ahora, como siguiente actividad, veremos cómo convertir una fracción impropia a mixta. Espero que recuerdes cómo convertir fracciones impropias a mixtas. Si no, ahora los recordamos juntos. Para convertir una fracción impropia a mixta, lo que necesitamos hacer es dividir nuestro numerador entre nuestro denominador. Recuerda que por ello en videos anteriores recordamos cuáles eran nuestros numeradores y cuáles nuestros denominadores. Entonces, voy a encerrar, y te recomiendo que también lo hagas para que te resulte más sencillo, encierra tus numeradores. Eso te permitirá identificar qué número tendrás que dividir y el denominador será nuestro divisor. Por ejemplo, 12 al ser nuestro numerador, estará como dividendo y 8 será nuestro divisor. Ahora, una vez que tenemos organizados nuestro numerador entre nuestro denominador, vamos a proceder a realizar la división como normalmente la hacemos. En el primer ejercicio, ¿qué número multiplicado por 8 se acerca o nos da 12? Así es, el número 1. Por lo tanto, diríamos 8 por 1, 8. Para 12, 4. Ahora, recordarás que las fracciones mixtas son aquellas en las que tenemos un número entero y una fracción propia. El entero será el número que obtuvimos como cociente de nuestra división y el numerador de nuestra fracción propia será el número que nos quedó como residuo. El denominador continuará siendo exactamente el mismo. Vamos a armar nuestra fracción. Dijimos que nuestro número entero será el resultado de nuestra división, es decir, en este ejemplo 1. Después, el número que nos queda como residuo sería el numerador de nuestra fracción propia, o sea, 4. Y nuestro denominador es exactamente el mismo, o sea, 8. ¿Te das cuenta? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a realizar la siguiente división. ¿Qué número multiplicado por 6 se acerca o nos da 30? Correcto. 5. Y en este caso, nos sobraría... Correcto. 0. Entonces, si te das cuenta, en esta fracción únicamente tendríamos enteros. 30 sextos sería igual a 5 enteros. Correcto. Vamos con el último ejemplo y los demás los realizarás por ti mismo. ¿Qué número multiplicado por 5 se acerca o nos da 7? Así es, 5 por 1. 5 por 1 son 5. Para 7 nos harían falta 2. Y aquí tenemos ya nuestro número entero. Sería exacto el número 1. Nuestro residuo, es decir, lo que nos sobró, va a ser nuestro numerador de la fracción propia, que sería 2. Y nuestro denominador, que dijimos que es exactamente el mismo que tenemos aquí. Por lo tanto, sería 5. Esto quiere decir que 7 quintos es igual a 1 entero y 2 quintos. Pon pausa al video y resuelve los otros dos ejercicios. Vuelvo en un momento para que verifiques tus resultados. Ok, revisa tus resultados. En el primer ejercicio debería haberte quedado un entero y un medio, ya que 2 por 1 son 2 y para el 3 nos haría falta 1, que sería nuestro numerador en la fracción propia. 1 sería nuestro entero y el número 2 sería nuestro denominador. Y en el siguiente ejercicio serían 3 enteros y un sexto. Es decir, 3 enteros porque nuestro resultado de la división fue 3. 1 porque es nuestro residuo y sería nuestro numerador. Y el 6 porque es nuestro denominador. Recuerda que el denominador nunca va a cambiar en este tipo de conversión de fracciones. Ahora, nuevamente, pon pausa y realiza los siguientes ejercicios. Ok, ahora revisa tus resultados y verifica que tus divisiones estén correctas. Recuerda que es importante que coloques las operaciones que realizaste para obtener tus resultados y así tu maestra o maestro pueda ver si en algún paso del proceso no lo estás haciendo de forma correcta y pueda apoyarte. Por último, realizaremos ahora la actividad en la que convertiremos fracciones mixtas a impropias. Esto lo realizamos de la siguiente forma. Para este proceso es importante que identifiquemos nuestros números enteros que son los que estoy señalando en color azul, nuestros numeradores que los pondremos con color anaranjado y nuestros denominadores que los colocaremos en color verde. Ahora haremos lo siguiente. Para convertir una fracción mixta a impropia lo que debemos hacer es multiplicar nuestro denominador por el número entero y después sumarle nuestro numerador. Una vez que lo hayamos hecho, colocaremos el número en la parte de arriba como nuevo numerador y nuestro denominador será exactamente el mismo. Es decir, en este caso 3, en este caso 2, en este caso 9, en este caso 7 y en el último ejercicio 6. Recuerda, los denominadores no cambiarán. Únicamente obtendremos el numerador. Ahora que ya tenemos nuestros denominadores, obtengamos nuestros numeradores. Dijimos que multiplicaríamos denominador por número entero que sería 3, por lo tanto en este ejercicio sería 3 por 3, 9 y le sumaremos nuestro numerador, o sea 2. 9 más 2 nos daría como resultado 11. Y así sabremos entonces que 3 enteros y 2 tercios es igual a 11 tercios. ¿Ves qué sencillo es? Vamos con el siguiente. Recuerda, multiplicamos denominador por número entero y le sumamos numerador. 2 por 4 nos daría 8, más 1 serían 9. Entonces, 4 enteros y 1 medio es igual a 9 medios. Ok, vamos con el último ejemplo y los demás ejercicios los realizarás por ti mismo. 9, que es nuestro denominador, por 2, que es nuestro número entero, serían 18, más 4 de nuestro numerador serían... correcto, 22. Ahora, te pido que pongas pausa e intentes resolver los siguientes ejercicios. Vuelvo en un momento para verificar tus resultados. Ok. En nuestro siguiente ejercicio sería 7 por 1, 7 más 3, correcto, sería 10 séptimos. Y en el último, 6 por 5, 30 más 2, 32 sextos. Vamos ahora con los últimos ejercicios del día. Nuevamente, pon pausa, resuélvelos y vuelvo en un minuto para que puedas verificar tus resultados. Muy bien, te pido que verifiques tus resultados y recuerda, puedes dejarme tus dudas en los comentarios. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!